Bueno mis amados hermanos y amigos, Dios los bendiga a todos y todas las hermanas también. Quiero llevarles estos videitos de acá de lo que es la agricultura. Así es de que como pueden ver, yo ya me transformé como un buen agricultor. Porque me han solicitado ahí, verdad, estos videos así, de que les cuente cómo es el proceso de la agricultura. A qué hora entramos a trabajar, a qué hora salimos, cuánto ganamos y todo eso, verdad. Entonces ahí les estaré llevando estos bonitos videos. Ahorita lo que voy a hacer es a comenzar a limpiar la tierra. Como pueden ver, allí hay monte verde, todo ese monte verde va a ser cortado. Y luego puedes pasar ya a lo que es la siembra. Pero ahorita les voy a llevar lo que es el trabajo este para limpiar la tierra nomás, verdad. Así les voy a ir llevando videos cortos, no de tantos minutos, verdad. De lo que es el proceso de la agricultura hasta, si es posible, hasta cuando engranaremos el maicito. Bueno, primeramente Dios, que Dios me lo permita poderle estar llevando estos videos también. Ya que hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas que no saben, verdad, el proceso de la agricultura. Entonces, yo aquí no voy a estar entrando a la mera hora. Solamente que tenga mozos ayudándome, entonces sí voy a entrar a la mera hora. Porque se entra a las 6 de la mañana para salir a las 12 del mediodía. Ese es un día de trabajo acá, verdad. Los precios aquí en la agricultura lo más que se ganan 7, 8 dólares, verdad. Algunas partes del país tal vez están pagando 10 o menos también, verdad. Así es esto de la agricultura. No hay un precio fijo como para ganar, verdad. Así es de que voy a comenzar, hermanos. Espero les guste este videíto. Me voy a poner ya mi sombrerito para cubrirme del sol. Porque hacen unos solazos bastante fuertes. Así es de que voy a comenzar, hermanos. Como pueden ver ahí, mis hermanos. Ahí se ve todo el montecito que voy a volar de esta parcela donde voy a hacer mi cultivo de maíz. Si es de que espero les esté gustando este bonito video. Ahí se ve todo. Bueno, pues ahorita ya casi termino de trabajar el día la limpia de la tierra. Pues ahorita voy a ir a terminar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues... Bendito sea mi Dios que terminé de limpiar la tierra ya lista. Queda ya para sembrar el maízito. Gracias a Dios. Un poco cansadito, pero... Así se trabaja. Ah, y por ahí me preguntaban también, verdad. No sé si ya lo dije antes, pero... Me preguntaron si cuánto es lo que se gana acá en el campo y a qué hora entra uno y a qué hora sale. Vaya bien. Acá en el campo lo que se gana, hermano, son entre 7, 8 dólares y 10 dólares. Entonces, eso es lo que se gana en un día. El día de trabajo acá lo hacemos de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. ¿Verdad? Si uno trabaja bastante en ese rato, pues a veces hasta sale a las 11 de la mañana a uno. Es un ratito que se trabaja. Porque la verdad no son ni siquiera 7 horas. Pero bien, así están los acuerdos acá de trabajar así, ¿verdad? Bueno, pues voy a dejarles unos paisajes de ahí de mi lugar para que lo vean. Espero les guste este video, hermanos. Y que Dios me los bendiga. Y síganse ahí suscribiendo a Cristo del Camino. Yo les estaré llevando estos bonitos videos de trabajo agrícola. Bendiciones. Y bueno, pues ya después del trabajo, ¿verdad? Cuando ya se queda uno ahí como descansandito, ya tranquilito. Gracias a Dios, después de trabajar, pues hay que refaccionar. Hay que refaccionar. Miren, miren, miren lo que voy a comer. Nancitos. Nancitos ricos. Después del trabajo, da hambre. Y como cuando uno anda lejos del trabajo, pues tiene que rebuscarse. A ver qué comer si no lleva nada uno, ¿verdad? Así es de que, miren, yo voy a comer unos ricos mancitos. Vean, vean, aquí están, vean, miren, mancitos, bien maduritos, vean. Vaya, miren, como no hay que comerlos sucios, hay que lavarlos. Vean, aquí me le está cayendo un producto. Miren, si me preguntan qué le he echado al agua, esta es una agüita que he preparado natural para tomarla como agua de tiempo. Así es de que si quieren saber la receta por ahí, mis hermanos y amigos, pídanme el video allí y se los voy a estar llevando el videíto de cómo preparo esta agüita. Esta agüita es rica, es buena para limpiar las vías orinarias, como quien dice, para los riñones, ¿verdad? Entonces, si quieren el videíto, comentenme ahí en este video y yo les estaré llevando la receta del agua buena para los riñones. Y es de que ya lavé los macitos, ahorita me los voy a comer. Yo sé que se les van a antojar ahí, hermano. Pero aquí está el palo, ¿eh? Yo creo que ya lo vieron allí en el video. Es riquísimo. Ahorita voy a ir a comer otra frutita. Otra fruta que hay también aquí en la parcela. Aquí estamos en otro árbol de fruta, mis queridos amigos y hermanos. Aquí, como pueden ver, miren, 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 miren qué chulada. Miren. Vean, vean, una guayabita. Miren qué rico. Voy a rehuscar otra. Así es como les digo. Que es la vida del campo. Vean, aquí está otra. Vean, otra guayabita campestre. Aquí está otra riquísima, ve. Miren, ve, miren, ve. Qué chulada. Hasta le voy a llevar una al tío. Ay, pero no le alcanzó. Aquí está. Hasta le voy a llevar una al tío que por ahí anda trabajando también. Y aquí están otras. Y es que tiene bastante este arbolito. Miren, 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 miren qué chulada. Qué chulada de guayabas. Bueno, tío, hoy sí vamos a comer guayabas ahí. Estas no las voy a lavar porque están arriba del palo. Miren, 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 por ahí está el tío. Ahí, ahí, ahí. Me agarró una salsa. Ahí está. Está mi tío comiendo, deleitándose una rica guayabita. Miren. Están buenas para ti. Están dulcitas. Están ricas. Están riquísimas yo también. Ya le voy a hacer pata por aquí, como decimos. Voy a acomodar aquí el teléfono para comerlo la rica guayabita ahí con el tío. Y aquí, así es la vida. La vida del campo. Por aquí me voy a poner a la de mi tío. Ay, ay, ay. A ver, saquenla ahí. Conta la... 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 A ver, ¿qué es? ¿El teléfono? No, no sé. Vaya, miren. Chulada de guayabas, ve. Cuárate. A mi mamá le voy a llevar un punto. A ella le gusta. Yo me trae el corvo, préstame el suyo. Otra cosa de suyo. Con tal no haya matado culebras. Sí, no sé. Yo le diré a la gana. A ver qué es. Vaya, miren. Bien sanitas las guayabitas, ve. Ricuras asignadas de gusanitos. Hay bastantes, ¿no es palo? Es el problema de ser dientes ralos. Ahí le quedan las semillitas aún. Bueno, pues ahí... Mandándoles un saludo a todos ahí los que han visto este video y lo están viendo también. Ya les mostré allí la parcela que hemos limpiado o he limpiado. Bueno, aquí anda mi tío también limpiando la parte que él va a sembrar también. Para donde vamos a hacer milpas. ¿Siente qué? Con esto... Con esto le damos por terminado a este video. Deseándoles muchas bendiciones a todos por allá donde quiera que los ven. Inmitarles a que se suscriban a Cristo en el Camino. Y no dejen de ver las alabanzas ahí. Y canten ahí junto conmigo. Al rato me voy a llevar a mi tío para que me ayude a cantar. Gracias. Bueno, zapo. Bueno, zapo le va a hacer cantando. Gracias. ¿Qué tal? Mira que tan sanita. Bien sanita. ¿Están? Pero guayabas... Pero sí es así. ¿Quién es? La verdad tiene yo una de las concesas. Pero no hay lleno. ¡Ay! Cabroso. Las guayabas y los nances. Saludos y muchas bendiciones a todos Gracias por ver el video